hola amigos hoy quería hablarles de un animal extinto muy raro y de aquellos animales que vuelven de la muerte pero antes que nada agradecerle a ricardo pereira por su permanente apoyo y colaboración con el canal estos restos datan de aproximadamente 382 millones de años son de un pequeño invertebrado que vivió en el antiguo océano que cubría una región de los eeuu mucho antes de que existieran los dinosaurios los carpoides son equinodermos extintos están relacionados con las estrellas de mar los erizos los lirios de mar o crinoideos y los dólares de arena el descubrimiento de fósiles de carpoides en rocas de esta era en particular fue muy raro los carpoides aparecen por primera vez durante el periodo cámbrico medio hace unos 500 millones de años son raros y su registro fósil es muy irregular lo que dificulta el seguimiento de su historia evolutiva a menudo no se encuentran entre su primera y última aparición en el registro de rocas lo que lo convierte en un linaje fantasma estaban seguramente ahí pero no los vemos por ningún lado sin embargo sabemos que los animales estaban vivos porque estaban sus ancestros y sus descendientes separados en el registro fósil tal vez por decenas de millones de años la identificación preliminar de los fósiles recién descubiertos sugiere que pertenecen a la clase de equinodermos conocidos como solutos una rama de los carpoides que se pensaba que se había extinguido hace 410 millones de años durante el periodo de bónico temprano de confirmar estas interpretaciones los nuevos fósiles se ubicarían en 382 millones de años extendiendo el rango geológico en más de 25 millones de años estos carpoides son especies o taxones lázaro animales que desaparecen del registro fósil que se cree que están extintos y reaparecen mucho más tarde al igual que el lázaro bíblico que se levanta de los muertos un taxón lázaro se levanta en sentido figurado del cementerio de la extinción global y aquí les traigo 8 especies más que volvieron de la muerte el 17 de febrero del 2019 investigadores descubrieron una tortuga gigante de fernandina hembra en su isla homónima se cree que tiene más de 100 años y no se había observado un ejemplar de esta especie desde 1906 de manera que había permanecido oculta durante gran parte de su supuesta extinción las huellas y olores en torno a la isla fernandina indican que es muy improbable que estuviera sola esta dama afortunada fue transportada al centro de cría fausto lierena donde estará a salvo de los erráticos flujos de lava de fernandina y las amenazadoras águilas ratoneras de las galápagos a pesar de que los consideraron extintos durante 330 años en 1951 se redescubren 36 petreles caob por suerte tras medio siglo de gestión de los nidos y el control de las plagas el petrel de caob está aumentando de 18 a 131 parejas reproductivas y 71 polluelos que lograron formar sus plumas el año pasado esta es una recuperación y un ejemplo para las especies amenazadas en este mundo y en esta época en que la invasión y la destrucción del hábitat ponen peligro a más especies que nunca esta es la historia de los caballos caspios una estadounidense se casa con un aristócrata iraní en 1957 en teherán funda un centro ecuestre infantil los caballos locales eran demasiado temperamentales de manera que esta señora y sus amigos comienzan una expedición a las remotas montañas del mar caspio donde descubren tres caballos considerados extintos y los llevan a su propiedad los pequeños y afectivos caballos caspios son el primer caballo ideal que permite que los niños lo así calen y lo monten también como justificación de que si se caen hay menos distancia hasta el suelo con el tiempo esta subespecie de caballo está comenzando a aumentar cuando la naturalista marjorie curtenay latimer rescató un asombroso celacanto de 57 kilos en un mercado de pescado de sudáfrica en 1938 su hallazgo causó tal revuelo que ella solía bromear diciendo ojalá hubieran tirado este pez por la borda los científicos creían que el género se encontraba extinto víctima del mismo cataclismo que hace 66 millones de años erradicó a los dinosaurios no avianos pero dos de las 90 especies de celacantos documentadas en el mundo todavía nadan por las profundidades en la actualidad los celacantos viven en la costa de tanzania kenya madagascar mozambique las comoras la bahía de son guana y el parque marino nacional de bunaken en indonesia el calamón tacaje de nueva zelanda un ave autóctona incapaz de volar desapareció durante casi 50 años hasta que unos exploradores lo redescubrieron cerca del lago orbel en el parque nacional fjordland desde entonces el programa de recuperación del tacaje ha creado refugios para estas bellezas de pico rojo en siete islas en el año 2018 liberaron a 30 calamones por primera vez en 100 años el archipiélago francés de nueva caledonia cerca de la costa de australia tiene la concentración más diversa de arrecifes del mundo con pantanos de manglares en forma de corazón y no una sino dos especies lázaro el geco del terror recogido en torno a 1827 por última vez fue avistado en 2003 en un pequeño islote frente a la isla de pines por su parte el geco crestado fue redescubierto en 1994 también en la isla de pines un siglo después de su supuesta extinción también se los ha visto en las selvas de grande terre las ranas marsupiales cornudas viven solamente la cubierta forestal prístina autóctona y cubierta de bromelias del bosque del chocó un punto caliente de biodiversidad exótico lleno de animales coloridos y fotogénicos que necesita una conservación urgente el 60% de las 350 especies de anfibios del chocó son endémicas y muchas no fueron descubiertas todavía los integrantes de una ong conservacionista redescubrieron a la rana marsupial cornuda en 2018 las hembras de esta insólita especie llevan a los embriones en una bolsa en la espalda y esta es solamente una de las 1.065 especies de animales que viven en ecuador por último quiero contarles de un animal muy particular igual que con el celacanto la existencia del tahuá o pecariquimilero solamente se conocía gracias a los registros fósiles en 1974 un profesor de biología de la universidad de connecticut redescubre a este animal endémico en una expedición de investigación de la national geographic en el gran chaco una región remota que comparten paraguay argentina y bolivia el territorio de este pecarí puede ocupar hasta 970 hectáreas y se suelen esconder para protegerse de jaguares pumas y cazadores locales y por este motivo ellos estaban sub observados bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito cuídense un montón